El dogma de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid son los mejores de España y de parte del extranjero no se sostiene si, como vienen haciendo, cada vez destinan menos presupuesto a programas sociales y si después, además, no se gastan todo lo presupuestado. Tras la mala gestión de 23 años de mayorías absolutas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid y especialmente tras el despilfarro de la era Gallardón, su única prioridad ahora es el pago del enorme agujero que han creado. Una prioridad que se viene materializando desde el inicio de la legislatura en continuos recortes presupuestarios que se hacen aún más dolorosos en el ámbito de los servicios sociales y que, además, están contribuyendo al imparable avance hacia una ciudad dual de ricos y pobres. Si en el año 2012 el Ayuntamiento de Madrid destinó el 21% del total del presupuesto ejecutado al pago de la deuda e intereses, en 2013 han destinado el 29%, uno de cada tres euros del presupuesto municipal, mientras que lo que se han gastado en programas sociales ha sido tan solo del 9,2%. Por tanto, en el 2013 el pago de la deuda supuso para cada madrileño 420 euros frente a 106 euros para actuaciones de carácter social, es decir, cuatro veces más. Por otro lado, si en 2012 dejaron de gastarse 82 millones de euros del presupuesto inicial para programas sociales, en 2013 han dejado de gastarse 62,4 millones de euros, el 13,9% de lo presupuestado. Y, señores, con todo esto tenemos que seguir escuchando el mensaje retórico de la alcaldesa diciendo que su prioridad es la atención a los más vulnerables. ¿De verdad pueden seguir diciendo que los mayores son lo primero después de haber transferido en octubre de 2013 18,4 millones de euros de ayuda a domicilio para gastos derivados de diversas sentencias firmes o después de haber extendido el copago en teleasistencia? En materia de juventud, por ejemplo, hemos pasado de un presupuesto en 2011 de 5,8 millones de euros a un presupuesto en 2013 de 2,2 millones de euros, de los que finalmente solo se han gastado 2 millones de euros. Han recortado en un 10% el presupuesto para el programa ASPA dirigido a adolescentes en riesgo. Han reducido drásticamente las clases extraescolares y 2013 ha sido también el año en el que ha desaparecido finalmente el programa de capacitación profesional inicial para jóvenes que no titulan en la ESO. Les puedo hablar de más recortes en familia e infancia, en inmigración, en ayudas económicas, pues, por ejemplo, a pesar, pese al aumento de la demanda de cobertura de necesidades básicas, alojamiento y manutención, el presupuesto ejecutado en esta materia ha pasado de 4,9 millones de euros en 2008, 5,2 en 2009 y 2010, a 3,9 en 2011, 3,2 en 2012 y 4,9 en 2013. Pero es que, señores, esto es lo que se gastaron en 2008, año en el que todavía los efectos de la crisis no se habían comenzado a notar en nuestra ciudad. Señores, según Alerta Intermón Oxfam, desde el inicio de la crisis la pobreza se está haciendo más extensa, más intensa y se está cronificando en nuestra ciudad. Y por ello es inaceptable que el presupuesto para programas sociales siga sufriendo continuos recortes, acuerdos de no disponibilidad de crédito, transferencias sin ejecuciones. Y es también inaceptable que tengan que ser los madrileños y, de entre ellos, los más vulnerables, los que, además de sufrir la crisis, tengan que pagar la mala gestión y el despilfarro del PP. Gracias. 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 Gracias.